Ok, me da mucho nervio subirles este video. De verdad no se imaginan cuánto, pero es un video muy especial y muy bonito que quería, pues sí, grabar para dejarlo como un recuerdo especial. Pero también estoy consciente en que todos nosotros hemos estado pasando por momentos bien difíciles con todo esto que está pasando. Y sé que va a haber muchos comentarios diciéndome de que, Eve, ¿por qué te casaste en esta temporada? Creo que te debiste haber esperado, te precipitaste, no era necesario que hicieras esto. Y sí, tienen toda la razón del mundo y es por eso que decidimos esperarnos para la boda por la iglesia, porque sabemos que no es el momento para casarse y hacer un evento en grande. Pero realmente Jesús y yo nos sentíamos sumamente listos para dar este paso de casarnos por el civil. Ok, se nos ocultó el sol, muchachos. Una disculpa si se vio un poquito oscurito, pero se me acaba de ocultar el sol mientras estaba grabando esta parte. Ahora, volviendo al tema. Sí, nos casamos por el civil, claro que respetando todas las normas. Y como no queríamos salir de casa, decidimos casarnos aquí en mi casa. Arreglamos todo bonito, solamente asistieron las personas que tenían que asistir, como los testigos, los papás de Jesús, mis papás. Solamente fue un hermano mío, una hermana de Jesús y pues la juez. Éramos pura familia en sí y fue aquí en mi casa. Y es que la verdad sí queríamos ser sumamente cuidadosos con esto del chobi. Ya saben, del bicho y así, porque no nos queríamos arriesgar, muchachos, y tampoco queríamos arriesgar a las personas que asistieran. Así que sí, todo fue sumamente privado, sumamente íntimo. Les prometo que no duró más de media hora el civil, solamente fue así algo súper rápido. Pero nada, muchachos, la verdad es que Jesús y yo estamos muy contentos, muy felices de haber dado este gran paso. Y nos pone aún más contentos compartir todo esto con ustedes, que también son parte de nuestra familia. Realmente los queremos chorrocientos. Yo habría grabado este video con él, este clip de video, esta partecita. Pero ahorita mismo él nos encuentra aquí en Monterrey y está trabajando. Como muchos de ustedes, pues ya sabrán, él se encuentra trabajando afuera. Entonces, es por eso que ahorita mismo no está aquí, pero él siempre me lo ha dicho, que está muy, muy feliz por todo su apoyo. De hecho, siempre me pregunta por ustedes. Y sí, muchachos, queremos terminar y comenzar este año con el pie derecho. La verdad es que sí fue un año bastante difícil, tanto para él como para mí. Este año 2020 queríamos darle como que ese toquecito especial, esa chispa de que pues no todo el año fue tan malo. Porque sí nos sucedieron cosas bastante fuertes a él y a mí, cosas que después voy a estar compartiendo con ustedes. En estos momentos aún no me siento preparada, muchachos. Pero en cuanto yo me sienta preparada, les prometo que todo eso se los voy a contar. Pero bueno, en fin, no quiero arruinar este video poniéndome triste ni melancólica. De hecho, quiero todo lo contrario. Quiero que este video sea muy especial. Sé que ya lo dije, muchachos. Así que voy a dejar de hablar. Esta muchacha se calla. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Buenos días, alegría, buenos días, señor sol. Buenos días, alegría, mira que ya amaneció. Buenos días, ya amaneció. Mi amor, ya es el día. ¡Yay! Muchachos, ya levántate. Despierta, despierta. Hoy ya vamos a ser marido y mujer. ¡Ay, muchachos, qué hora son! Son las siete. De todo el elefante. Bueno, muchachos, como siempre las mujeres tenemos que estar listas antes. Entonces voy a comenzar arreglándome aquí con ustedes para este día tan bonito. Y estoy un poquito nerviosa, no les voy a mentir, pero estoy algo nerviosa. Esperemos que todo salga bien, muchachitos. Como que ya los voy a llevar conmigo el día de hoy. Vamos a empezar el día. Y también me voy a estar arreglando aquí con ustedes. Bueno, muchachos, ya me vine aquí al baño del estudio y me voy a meter a bañar. Espero que se vea mejor aquí. Siento que se vea mejor aquí, por eso me vine para acá. Pero bueno, me voy a meter a bañar y después voy a seguir grabando para mostrarles el maquillaje que voy a utilizar el día de hoy. El día de mi coda. Me acabo de salir de bañar y ahorita me voy a estar poniendo estos parchesines de aquí. Son parches así como para hidratar la ojera, como para también refrescar esta área y que no sea tan inflamada. Porque ahorita traigo un montón de ojeras. No he estado durmiendo bien, muchachos. Pero voy a utilizar estos parches como para minimizarlo un poquitín. Bueno, listo, ya me puse los parches. Ahora, estos los pueden conseguir en la página de YesStyle. Les voy a estar dejando el link, muchachos, en la cajita de información por si les interesa. Ahí va a estar. Y estoy, bueno, tengo la laptop de este lado. Me voy a maquillar, pero así va a ser un maquillaje bien sutil. Todavía no me voy a maquillar para la boda. O sea, sí me voy a maquillar el día de hoy, pero me voy a estar maquillando más de ratito. Porque ahorita me toca ir a la estética. Se me olvidaba eso, que ahorita tengo cita a las 10 de la mañana. Y para no verme tan pálida, pues me voy a poner así que BB Cream. Y me voy a estar pintando los ojos, pero nada más me voy a poner delineador, cejas y, pues, las pestañitas. Me voy a poner tantillo rímel. Porque como quiera voy a traer el cubrebocas, entonces no tiene caso que me pinta. Aparte de que si me voy a pintar más tarde, ¿para qué me pinta ahorita? Oigan, se me andan cayendo los parches. Pero siento que es porque estoy gesticulando demasiado y como tienen su erito, como que se resbalan a la hora de que yo estoy hablando. Pero bueno, estos granitos no se me fueron del todo. O sea, ya no están tan inflamados. De hecho, ya están bastante desinflamados, pero con corrector y así los voy a cubrir. Creo que mi piel no amaneció nada mal el día de hoy, a excepción de estos granitos de aquí. De allí en fuera, la siento bastante bien. O sea, no la siento ni reseca, ni grasosa, ni con demasiados granitos. Muchachos, vamos a almorzar antes de irnos. Este huevito con chorizo, frijolitos. Y ando aquí haciendo, bueno, calentando las tortillas en la estufa. Bueno, muchachos, ya almorcé, ya me pinté. Así me voy a ir. No me voy a poner base de maquillaje. Creo que la BB Cream me la voy a saltar, oigan, porque no quiero saturar mi piel. Ahora sí que con ningún producto, ni siquiera BB Cream. Porque como les digo, me voy a estar maquillando el día de hoy más de ratito. Y me voy a estar poniendo una base también algo pesadita. Y pues ya saben, todo el enjarre. Entonces sí, me voy a esperar. Y como pueden ver, solamente me hice las cejas. Me puse tantito rímel y corrector para las ojeras. Ya me voy a ir. Nada más que ya se me hizo tarde, oigan. Ya es súper, súper tarde. Pero me quiero secar el pelo así rápido con la secadora. Pues sí, ¿verdad? ¿Con qué más? Y muchachos, me voy a que me peinen. Estoy algo nerviosa. No les voy a mentir, pero sí estoy así como que tantillo nerviosa. Bueno, muchachos, ya estamos aquí. Acabamos de llegar y ya me voy a peinar. Me está dando todo el sol. Vamos a bajarnos. ¡Ay, qué nervia! Ah, sí, mi cubrebocas. Lo olvidé, lo olvidé. Los nervios, los nervios. Muy bien, vamos a ver a Evelyn. Ya la van a sentar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, muchachos, ya me peinaron y me encantó. Se los juro, está hermoso, hermoso. Si les interesa, les voy a estar dejando las redes sociales de Paco, pero si se quieren echar una vueltecita por allá. Muchachos, hace unos trabajos increíbles, espectaculares, fenomenales. Les voy a estar insertando un clip de video en este video, por si lo quieren conocer, y también les voy a estar dejando todos sus datos en la cajita de información. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco Godina y estoy muy contento de hoy poderles invitar a que conozcan las instalaciones de Paco Godina Studio, ahora en Monterrey, Nuevo León. Estamos en Carretera Nacional, Plaza Palmares Norte, Local 32 y 33. Y te invito a que sigas las redes sociales para que puedas ver unos cambios de imagen increíbles que logran hacer los chicos de Paco Godina Studio. Nos vemos pronto. Ya es un poquito tarde, así que ya me voy a poner toda la enjarrada y me voy a estar pintando aquí con ustedes, por supuesto, claro que sí. Bueno, muchachos, ahora sí ya me voy a arreglar aquí con ustedes y vamos a transformar esta carita por acá. Me voy a estar haciendo un cambio de look algo suavezón, no crean que le voy a echar así mucha crema a los tacos al maquillaje, no, no, no. Quiero algo como que sencillito pero bonito, porque para la boda civil la verdad es que prefiero así como algo más tranquilito. Pero bueno, muchachos, si escuchan ruiditos de fondo es porque mi mejor amiga está ahorita mismo aquí conmigo en el cuarto. Se está maquillando en lo que es el vanity, así que si escuchan ruiditos es por esa razón. ¡Saludos! Un poco nerviosas, pero listas. Un poco nerviosas, un poquitillo nada más. Pero bueno, muchachos, vamos a comenzar ahora sí, si no se me va a hacer súper, súper tarde. De hecho, ya es demasiado tarde, así que me voy a apurar. Y lo primero que voy a hacer es aplicar la prebase. Los voy a acercar un poquito más porque siento que estamos muy lejitos. Voy a empezar utilizando esta prebase aquí, que es de la marca Pichy. Es una prebase coreana, me encanta esta prebase porque es así como para iluminar. Y quiero que el día de hoy se me vea como un maquillaje así iluminado. Oigan, siento que nos vemos muy, muy blancos. Le voy a bajar a la luz, ¿ok? Bueno, muchachos, me voy a aplicar esa prebase porque les cuento. Es una prebase que deja un acabado luminoso súper, súper bonito. En dado caso de que me vea así como que muy apurada, muchachos, o me escucho muy apurada, es porque realmente estoy muy apurada. Así que voy a tratar de no hablar demasiado. Pero de todas maneras quiero como platicarles un poquito acerca de cada productito, por qué lo quiero utilizar el día de hoy, por qué me gusta. Pero no de todos, o sea, solamente de unos cuantos. Ahora voy a utilizar esta... Bueno, yo lo utilizo como prebase de sombras, pero ustedes lo pueden utilizar como corrector prebase. La verdad es que es multiusos, es el corrector de Tarte. Esto lo puedes utilizar también así como para realzar el rostro, para iluminar, todas esas cositas. La verdad es que es un corrector muy bueno, muy cubriente, tanto para marquitas de acné como para las ojeras. Y lo voy a estar aplicando el día de hoy como prebase. Primero voy a comenzar con las sombras. Bueno, así es mi manera de grabar. Así es, eso es lo que hago casi todos los días. A mí me encanta. Es la primera vez que... Me acuerdo, ¿sabes de cómo? De cuando grabas un chingo en la seco. ¿En serio? ¿Grababa en la seco? Cuando acuérdate que empezaste con los videos recién en la secundaria. No te acuerdas de Belín cuando empezaste con los videos. No me acuerdo. Yo me acuerdo verte y después es como que a verte es como que tantos años atrás. Ya sé, ¿verdad? No, por cómo has crecido. Bueno, muchachos, ya me puse la prebase. Ahora sí vamos a comenzar con las sombras. La paleta que voy a estar utilizando para este día tan especial es esta de aquí de Milani. Esta es la Most Love Mattes. No sé cómo se pronuncia eso. Pero tiene estos tonos de aquí, estos que ven por acá. Son tonos así puros mate, de hecho. Voy a empezar con este tono de cafecito que ven por acá. Este lo voy a estar utilizando en la esquinita de mi ojo y me voy a estar concentrando en esa área. Y después lo voy a barrer hacia acá, hacia el animal. Trato de no concentrarme mucho en el párpado de la ceja. Bueno, no en el párpado de la ceja, sino en el huesito de la ceja. Ahí no paso la brocha. Ahora sí que para nada. Solamente me concentro en la cuenca y hacia abajo. Así de esta manera. Si ven que está quedando un poquito parchosa, no se preocupen. Ahorita vamos a... Estamos de... Ok. Ya me he asustado. Es que mi cámara no sé qué le está pasando últimamente, pero no quiero enfocar bien. Pero les digo, si están viendo que está quedando parchosita, no se me preocupen. Ahorita la vamos a difuminar bien con otro color, con otro tono. Ahora lo que voy a hacer es tomar este colorcito que ven por acá. Que es un color así como beige, como nude. Es muy bonito. Tiene un subtono naranja que me encanta. Y ese lo voy a estar utilizando en esta parte de aquí, en la orillita. De donde termina la sombra cafecita, nada más para difuminar bien, bien, bien. Bueno muchachos, ahora sí voy a colocar este polvo que es de Bisú. Y este lo voy a estar... Bueno, como muchos de ustedes ya saben, este me encanta utilizarlo para difuminar mis sombras. Voy a tomar un poquito de ese polvito y lo que voy a hacer es difuminar la sombra que acabamos de aplicar. Así de esta manera, con movimientos circulares. Ahora lo que voy a hacer es reforzar la sombra cafecita. Bueno, la café oscura que aplicamos al principio. Esta, la primerita, la voy a utilizar. Y esa la voy a colocar para reforzar el color. Y bueno, ya está quedando ahí. Quiero hacer un smokey como muy suave. Un smokey cafecito. Nada así exagerado muchachos. Ahorita lo voy a apagar un poquito con otras sombras. O sea, no crean que se va a ver así como que súper, súper, súper dramático. Porque la verdad es que no, se va a ver algo muy, muy simple. Pero al mismo tiempo quiero, o sea, que se noten las sombras. Bueno muchachos, ya intensif... No puedo decir eso. Ya intensifiqué. Ok, lo tengo que decir muy lento. Bueno muchachos, ya intensifiqué el tono este por acá también. Lo que voy a hacer es hacerme un cut crease. Ay, me está temblando el ojo, oigan, del nervio. Pero bueno, no pasa nada. No sé si debí de haber ido con alguien a quien me maquillara. Es que estoy tan nerviosa ya, o sea, a este punto ya me siento como que tan nerviosa que ya no me puedo concentrar en el maquillaje. O sea, creo que sí, sí ocupaba a alguien que me maquillara. Ay Dios. Ok. Relájate. Licks. Voy a tomar un poquito del corrector de Tarte. Y lo que voy a hacer es hacerme un cut crease como normalmente lo hago. Bueno, ahí quedó el cut crease. Espero que no haya quedado chueco, muchachos. En cámara lo veo chueco, pero aquí en persona lo veo bien. Oh, Dios de mi vida. Ok, voy a subir un poquito más. Yo creo que ahí está bien. Si no, ahorita como quiera emparejamos. Voy a volver a aplicar el tono café oscuro. Lo voy a estar reforzando nuevamente. Yo sé que es un poco tedioso estar reforzando el color, pero es importante para que quede bonito el maquillaje y que no se vea parchudo. Voy a difuminar un poquito más esta línea con el color cremita que aplicamos. Bueno, muchachos, ahora lo que voy a hacer es tomar este tono de la paleta de Kathleen Lights en colaboración con Colourpop, la de Zodiac. Voy a tomar este colorcito que ven por acá, que me encanta. Es precioso. Es un color como rosita palo, pero se ve tan bonito en el párpado móvil. Y ese lo voy a colocar en el párpado móvil justamente. Bueno, muchachos, ahora me voy a delinear los ojos. Voy a utilizar estos dos delineadores. Voy a utilizar la fórmula de este delineador y la brochita de este delineador de Maybelline. Este es de Maybelline y este es de Revlon. Me encanta la fórmula del de Revlon porque es así como que súper mate, intenso. El de Maybelline también me encanta, nada más que tiene un pequeñillo detalle y es de que se me corre. O sea, si me tallo el ojo, si lloro o así, se me corre. Entonces, para evitar eso, voy a utilizar la fórmula de Revlon, que espero que con este no me pase. Este no lo he probado, o sea... O sea, sí lo he probado, pero no lo he probado así como que llorando o que me bañe con él o así, ¿sí me entienden? O sea, solamente como en ocasiones así normales de maquillaje diario. Pero así de que ponerlo a prueba como tal contra el agua, no, nunca. Entonces, voy a confiar en él, en que no se me va a correr porque las veces que lo he utilizado no se me ha corrido. Y lo que me encanta del de Maybelline es su brochita que es súper fácil hacerme la línea con él. Ok, muchachos, ahí está el delineado. Creo que quedó algo dramático para un maquillaje de novia, pero me gusta cómo se ve porque hace que mi ojo se vea como que un poquito más así, más... ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo le llaman cuando es así rasgado? Así rasgado. Como más rasgado, por así decirlo. Bueno, muchachos, ya me apliqué el delineador y ahora me voy a estar aplicando el rímel. Me voy a aplicar solamente una ligera capa porque voy a estar poniéndome pestañas postizas. Las pestañas postizas que voy a utilizar son estas de aquí, las Coco Lashes. Primero me voy a aplicar una ligera capa de el rímel este, que es el rímel... Es el prosa 4 en 1. Este es la tapita color rosita. Estaré aplicando así, como les digo, tantitillo y después aplico las pestañas postizas y enseguida regreso con ustedes. Bueno, muchachos, listo. Ya me puse las pestañas postizas, el pestañón loco. Y ahora sí me voy a poner la base de maquillaje. Voy a estar utilizando estas dos de por acá. Esta es de Stee Lauder y esta también es de Stee Lauder. Las dos me encantan, sobre todo combinadas porque dejan un acabado tan lindo en la piel, de verdad. Y esta de por acá es la Stee Lauder Double Wear, pero esta es la versión nude. Y también tengo esta de por acá, que es la Double Wear, pero esta es la clásica, la tradicional. Voy a hacer una combinación de las dos. Me encanta el acabado de las dos bases. Por cierto, ya tengo un poquito de esta base de por acá. Voy a aplicar otro poquito de esta base que tengo aquí. La combinación es un acabado como a tercio pelado, como de porcelana. La Double Wear clásica es más así como para maquillajes pesados, para cuando quieres un maquillaje que cubra muy bien, que te deje la piel de porcelana. Y la Double Wear Nude te deja más que nada un acabado natural, perfecto para el diario, perfecto así como para cuando quieres verte no maquillada, pero quieres ponerte tantito maquillaje. Así es como se ve, como un make-up no make-up. Ahora voy a estar difuminando la base con esta esponjita aquí de Elle Girl. Voy a tomar ese corrector de acá de Maybelline. Es el Instant Age Rewind. Lo voy a estar aplicando así de esta manera. Voy a aplicar tantita cantidad. No quiero aplicar demasiado. Quizás para muchos de ustedes sea demasiado producto. Para mí siento que es poquito para el maquillaje de novia que estoy haciendo el día de hoy de mi boda. Ya me voy a tapar. Así que voy a aplicar solamente tantitito, tantitito. Voy a llevarlo un poquito hacia acá, nada más para limpiar tantito las orillas de la sombra. Me voy a esperar un ratito a que se acumulen los pliegues para quitar el exceso y difuminarlo con la esponjita. Ok, ya casi me la bañé, oigan. Me apliqué demasiado producto, pero bueno. Voy a difuminarlo bien, bien con la esponjita. Voy a utilizar el lado que no tiene tanta base de maquillaje para que absorba tantito producto. Ahora voy a sellar el corrector con estos polvos de acá de Maybelline. Son los Fit Me. Estos polvos me encantan, muchachos. De hecho, este empaque está nuevo porque ya me terminé otro botecito de este. Y la verdad es que son maravillosos. Si quieren unos polvos que no les hagan flashback, en las fotos les recomiendo estos de por acá. Son buenísimos, son como que súper confiables. Es tu mejor amigo para esos eventos especiales en los que te vas a tomar muchas fotitos y quieres algo que haga que tu maquillaje selle bien, que te dure. Con estos mismos polvos voy a sellar el resto de mi maquillaje. Tomaré suficiente producto y lo que voy a hacer es aplicar así a toquecitos en todas las partes de mi rostro o en diferentes partes del rostro más bien. Y después voy a quitarle el exceso de polvo a la brocha. Este es como un tipo baking. Algo así, pero es un baking como muy a la y se va. Pero no es baking porque no es que... O sea, sí quiero sellar, pero más que nada quiero que el producto quede así como que bien esparcido. Sí se dice esparcido, quizá, pero bueno. Así como que quede bien, bien difuminado en todo el rostro. Voy a tomar un poquito más de ese polvo y lo voy a estar aplicando en esta área de aquí que es donde se me pone más grasosito. Solamente para que se haya bien, bien ahí la base. Ahora lo que voy a hacer es tomar este delineador de Bisú. Este es un delineador en color así como perlita, casi blanco, pero tiene destellos súper bonitos. Y este es el tono... tono número 18. Lo voy a estar aplicando en la línea de agua de mis pestañas inferiores. Ok, voy a tomar este espejito de por acá. Ok, ya me puse de este lado. No sé si puedan ver ahí, pero me gusta utilizar delineador así casi blanco para que el ojo se vea como que más abierto, más grande. Después voy a tomar este tono que ven por acá. Este que es el cremita que aplicamos. El segundo tono que aplicamos para las sombras. Voy a tomar ese color y lo voy a estar aplicando con una brochita algo grandecita. Esta es un poquito grande, pero la quiero como para difuminarlo bien. Ahorita voy a estar aplicando el primerito tono. ¿El primerito tono? Bueno, el primer tono, el color cafecito oscuro. Y ese lo voy a aplicar con una brochita más chiquita para llegar casi casi al crecimiento de mis pestañas y que se vea así como un difuminadito muy bonito, como un degradé. Ahora sí voy a tomar una brochita más pequeñita. Esta que ven por acá, como pueden ver, es así súper súper mini. Es como un pincelito pequeñito y ese lo voy a estar colocando en el crecimiento de mis pestañas inferiores sin llegar a la línea de agua. O sea, es como abajito el crecimiento de mis pestañas inferiores. Ahora voy a tomar este delineador de por acá, otro más de Bisú. Y este es su delineador negro, el que es así en formato de crayón. Bueno, no de crayóncito, pero más bien de lápiz. Y ese lo voy a estar aplicando aquí en la línea de agua de mis pestañas superiores. Ahora me voy a estar aplicando el rímel en las pestañas inferiores. Ahora voy a tomar este, que es el Hoola Light de Benefit. Y este me gusta porque es mate y siento que para el maquillaje del día de hoy queda perfecto. No quiero algo como que muy brilli, prefiero algo más así, tenue. Entonces voy a tomar un poquito de ese rubor. Retiro el exceso. De ese rubor. De ese bronce. Dios de mi vida, cómo ando, de verdad. Y lo voy a aplicar así. Ahora voy a iluminar con la esponjita para que no quede muy, muy marcado. Voy a tomar este iluminador que ven por acá. Es de la marca The Sime. Y este es el Prism. Es un iluminador así como doradito, champaña, súper, súper bonito. Los brillitos que tiene son así como que bien sutiles. De hecho, no tiene partículas. Están muy, muy bien refinadas. Están así como que bien efecto tipo mojado. No se ve así como que tanto un brillo acá intenso extremo, ¿no? Algo que llame la atención, ¿no? La verdad es que se ve más como si saliera la luz de tu propia piel. Algo así. Y es lo que me gusta porque no se ve así como que tan artificial. Y ahora sí voy a aplicar el rubor. Voy a estar utilizando este rubor de la paleta de Orglass. Y voy a tomar este tono que ven por acá. Que es un tono así como coral, nude, súper, súper bonito. Como traigo un maquillaje de ojos así con tonos fríos, voy a tomar este rubor que ven por acá, que tiene tonos fríos. Y este lo voy a aplicar encima del rubor coral. Voy a retirar el exceso. Quiero hacer como una combinación. No quiero que se vea disparejo así como que, ay, me apliqué un tono cálido en las mejillas y luego un tono frío en los ojos. No, quiero que se vea así como que parejito. Y voilà, ya casi terminamos. Voy a retirar la base de maquillaje que traigo en los labios. Nada más para que el labial agarre mejor el color. El labial que voy a utilizar el día de hoy es este de por acá. Y es de la línea de colorísimo de Bow. O Bowie, como se pronuncia. Y ahora sí, para sellar todo el maquillaje, todo el enjarre, todo el menjurje, voy a tomar este spray fijador de acá. Y este es de la marca de Urban Decay. La verdad es que es un spray fijador tan bueno y que hace que tu maquillaje dure todo el día. O sea, ahora sí que es súper confiable. Un producto muy, muy confiable. Ok, ya me la bañé con la aplicada. Y ahora sí, casi listas. I am sat here thinking of you once again. The songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end I know that we will be just fine, just fine. But I found in you, I know it's hard to find. You're my world, my everything. You are my life. You are my life. You are my life. Y ahora sí, pues vamos a proceder a las firmas y a las huellas de los ahora esposos. Yo les pido un aplauso para ellos. ¡Aplausos! 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 Nos declaro unidos de matrimonio civil. Les hago entrega de su acta. Pues muchas felicidades. Y ahora sí, casi listas. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.